Ya esto, pa' que el vea que no dé nada, ven. ¡Sal! Ay, me quedé sin bala, me quedé sin bala. Me quedé sin bala, me quedé sin bala. Vamos a atenderle este lado, que va a querer venir. Pégalo ahí, pégalo ahí. Pégalo ahí. Ahí está. Ay, ese Carlito. Ven. Ven acá. Está, pobre, yo te voy a salir a Bucati. Yo te voy a salir a Bucati ahora. Dios mío. Guau. Guau. Rato, no, nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Vamos, Kelly, vamos, Kelly. Mierda, me la batíen. Nos hemos perdido. Oye, hay que darle duro, hay que hacerle... Nosotros se las remontamos y ellos después nos dan de eso, mano. Vamos arriba, vamos arriba. Cualquiera que salga por ahí se murió. Dios mío. Dios mío. Dios mío. De nuevo. De nuevo. Mierda, no puchan. No puchan, what the fuck. No way, no. No, Sammy, solo. What the fuck. Mierda, mío, qué pasa. ¿Cómo fue que le dijo Saúl? Dije que Damián es el monto final. El monstruo final. Damián es el monstruo final, tío. Cuando solo queda Damián, da igual. Es como si quedaran los tíos. Damián, Carri. Mirá, me están diciendo ahora en el chat. Yo no sé qué fue lo que le hicieron al cielo. Lo que hicieron, lo que hicieron mojillado y le dio estilo a todo el mundo. Un poco de desagresividad. Pero vengo a practicar todas las noches con Damián, bolo. Qué bendita peda. ¿Y no voy a quedar con la cara media rara? Mejoré. Yo me cambié el nombre a ratón. Me dicen ratón hoy, por favor. Hoy he notado una mejoría evidente. Te he felicito, eh. Es que hay que juntarse con Damián. Se te pega lo bueno. Claro, pues yo quiero ir con Damián el próximo día. ¿Qué te crees? No, pero así cual quiero irte con Damián de aquel lado. Hombre. Me lo pido yo. Al día siguiente me lo pido. Así cualquiera. Guau, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Le li pal de esos a los mías yo. El hueso, qué pera, loco. Qué vergüenza. No me digan ratón ya, ya. Que eso fue un jing, nada más. Un ratito nada más que tenían que decirme eso. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Súbete, súbete a los mías, vámonos. ¿Y tú, Carlos? Me subo acá. Guau. No, espérate. ¿Va la patrona o ella vino en un carro? Está en su auto. Ah, bueno, está bien. Se ve mal, pero está bien. Si no cambiamos de lado, yo voy con Carly. No, no, no. No, pero estamos normales. Tú eres serio, tú eres serio. Sí, Dios. Nos vemos allá, nos vemos la finca que vamos de salida y una vez para no va a Guacha con esta práctica que tuvimos de paintball. No es lo mismo, no es lo mismo el paintball que la realidad, usted está claro, ¿verdad? Que no pueden andar con esa agresividad que andaba así, es lo que la dejan acotada. ¿Qué? ¿Por qué agresivo? Yo estaba bien. Está bien. Bajé lo atuco, ¿eh? Muy bueno. Jefe, ¿usted se quiere casar? Yo no me quiero casar. ¿Cómo fue? Estaba contando una canción de Vaponi. ¿Qué pasó? O sea, usted se quiere casar porque estaría muy bueno. Una boda de ensueños, así. ¿De verdad? Yo pienso, primero tendría que hacer la iglesia y después tendría que hacer un salón substande. 2016, yo sigo soltero. Bueno, yo puedo organizar todo. Entonces ellos van a ir a mi boda a comerse mi dinero. Y a comerse mis alimentos y a beberse mi vino para después criticar. Para después criticar y decir, ah, el vino estaba malo, ah, el bizcocho estaba malo, ah, la comida no sabía bien. A lo mejor le hacemos algo. ¿Hacemos algo pequeño? Entre la familia, digamos. Claro, claro, algo pequeñito. Vamos a esto, vamos a trabajar. Sí. Vamos a trabajar de una vez. Normal. Guap. La cámara se apagó, ¿cuál cámara no? Se lleva uno un pedazo de... Esa cámara tiene que estar activa, prendida, 24-7. ¿Cómo que se apagó la cámara, mani? ¿Qué tú hablas? Ok. Chalequito. Tres chalequitos para mí. Ah, no, dos. Dos, dos, dos. Manguen su chaleco. Esta es la munición de la R-15. Mangamos 150. Arma larga, por favor. Así. Hay chaleco abajo. Aquí arriba, arriba hay chaleco, coge ahí. Nos ponemos un uniforme, ¿no? Por lo que veo. Vamos a darle de eso a la B-Guaya. Claro que sí que le vamos a dar de eso. Todo, mamangai. Le vamos a sacar la hiel por la boca de una vez. ¿Cuáles son? No te las recomiendo esas armas, mano. No. ¿Cuál arma? ¿Cuál arma? La de la... Ah, no, eso no sirve, manín. La pintola es más buena. Esta yo no la he probado, yo la voy a comprobar ahora. Yo la voy a dar con pintola, entonces. Yo la voy a probar esta ahora. Maestro. Dime, dime. Venga, su chaleco más. El programa tarde, si terminamos. Hay otro rato para el paintball, en verdad. ¿Al paintball? Hola. Ahí trabajábamos para la discoteca, eh, para aprenderla hoy. Aprenderla guagua, matón, a terror. Ya, ya, ya. ¿Es la inauguración hoy de la disco? Y en la inauguración no, sino que vamos a tratar de... De llevar más clientes. Ok, ok. Empezar a hablar de ella. Bueno, sí, en verdad cualquiera hace un par y ella hoy te opinan algo. Si sale todo bien, si es que no nos mandan para la molie después de esta vuelta, porque en verdad nos vamos a enfrentar gente peligrosa. Y venimos con una fieta de broma. Sí, pa' llegar vamos ahora. ¿Ya? Ah, ok. ¿Tú tienes en tu carro la pipa que dejé el otro día cuando fuimos a paintball? Sí, 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 sí. ¿Pero si no la recogió? No, no, no. Se quedaron ahí en el... ¿A quién le falta pitola? No, él la tiene, la vera, él la tiene. Acuérdese que eso es automático y se acaba rápida. Llévese 250 veces. Yo tengo un anillo aquí que me dio babaguacha. Dice que el compromiso de que él me va a hacer sufrir. Se lo voy a hacer tragar si lo agarramos hoy. Maestro, pregúntale a Dayman si quiere un matrife. Tú sabes que él se lo merece. Ah, pero él se cree mujer tuya. Eso mismo le pregunté yo, que si él me está pidiendo matrimonio, que ya yo tengo compromiso, le dije. Ah, pero él te llamó ya. ¿Qué me llamó? Que me secuestró, maestro. Ayer. Sí, yo sé. Yo sé que ayer sí. Allá. Ahí fue, que él me lo dio. Es caro de llamarte hoy, amenazarte también. Más chalecos, ¿no? Tres chalecos también. Sí, son. O no, no, uno, uno más. A veces relajo hoy. Otro chaleco. Me voy a llevar una bomba y para explotar. ¿Es verdad? Ajá. Ah, pues tú estás decidida y de cuál la bomba tú vas a llevar a la molotó. La molotó yo creo que la mejor no. ¿Hay molotó aquí? Es que las otras yo no las conozco. Sí, hay que mover aquí. Sí, llévate par de molotó. Yo me voy a llevar par. Vamos a llévarme tres. Vamos a llévarme. Vamos a llévarme. Te voy a llévarme. No, no, no. Estoy emocionado. Ay, ya le gusta el juicio del juicio. No, no, no. Estas no tienen accesorios. Pues yo tengo una moña. Recuerda que tienen que conocer más personas para la venta de los chalecos. Claro, hay que conocer más gente. Ese es el objetivo para hacer más dinero. Ese es el objetivo. Más balas, maestro. Llévese de mí. Manín, pues yo tengo ahí 170 balas. 200 balas más las que tengo recargadas. Déjame coger 30 más por si acaso. 30 más. Mira que ya no es nada más. Queda. Yo tengo más de las que dejé. Para que esté claro. Más de las que dejé ahí. Estamos todo el mundo armado. Todo el mundo chalequeado. Nadie carga nada encima que no sea necesario que pueda perder dinero, joyas. Mucha cantidad. Por fuck out of here. Vámonos de aquí. Vamos a esto. Mira, mira dónde va el vale parking con la guagua mía. Me estuve con esto, tío. Pero si le faltan armas, o sea, si tienen la guagua, cojan otra y después la reponen. Exacto. Creo que ya llegó, ya llegó. Pa' aquí, pa' aquí. Pa' aquí, pa' aquí. Ah, bueno, ah, bueno. Maestro, qué quemado me dejaste, tío. Maestro, qué quemado me dejaste, tío. No, como así que qué quemado. ¿Cuál fue el del Julio Suazo? No veo tu mensaje, loco, pero está bien. Vámonos a la BM. Ahora sí, voy a pillarlo. Adelante, amiga. El auto de adelante. ¿Hay alguien aquí conmigo montado? ¿Cuál está la patrona? ¿Dónde está mi baby? Aquí estoy, aquí adelante. ¿Tú me quedas montado, seguro? Aquí, aquí. Ok. ¿Estamos toditos ya? Sí, déjeme, déjeme pasar. Ah, está dando la pipa. Dale, dale, tú te ven, está conmigo tú. Los otros corren más, ¿no? Esta hueva corre pila. Esta hueva corre pila. ¿Qué, qué esperan? ¿Qué esperamos? Está sacando las armas. Maestro, te dije que le dieras una 15 a Jayman, que él se lo merece. Eh, una cosita, Jota. La cámara no me funciona. La tabla no me funciona. ¿Cuál te habla de la cámara? Ajá. Mmm, cuidado si la cámara se la roban o la rompían. No, no me salen aquí. Sí, eso fue. Como allá. Se roban la cámara, parece. Fuemos, nos fuemos. Sí, es que andan. Se roban la cámara, así que reportarle con el vendedor. Mmm. ¿Tendrá garantía eso? Claro, tiene que tener garantía, por eso cota una moña. Tiene que tener garantía. Ey, no sé si mi papá está viendo esta vaina o mi mamá, pero llegó el vehículo. Recíbalo, por favor. Y disculpen que utilice el string como medio de comunicación. Llegó el vehículo. Atiende el teléfono, el celular. Yo sé cuál es el plan. ¿El plan es ir a la casa? Ah, dale, plomo. Acá rato es que te mueva ahí de granalo. Ok. No, pues una orden. Ejecútense su chaleco, por favor. Ya yo lo tengo puesto en mí. Aquí va dos. ¿Quién va aquí? Aquí va el asistente. Ah, Yolanda Martínez. Asistente donde tú y yo. Le vamos a llegar por el frente, porque dale el promo que vamos. O quieren esperar el día. O que de noche no sé si se vean bien ellos. Creo que pueden tener ventaja. Nos podemos ir rodeándolo en lo que amanece y después atacamos. Nítido, nítido. Apague la luz. ¿El avión? ¿Cuál avión? ¿De qué ustedes hablan, loco? Ah, el sonido. Ah, tiene dos alas, eh. ¿What? Yo no había visto esto. ¿What the fuck? El hueso. Yo no había visto eso, porque de este lado no se ve. ¿What? Esas dos alas, jajaja. ¿What the fuck? ¿Y este avión? Muy bien. Un Concord. Miren, un Concord. Wow, siento como tensión en el aire. Como que está todo el mundo callado. No, estamos preparando mentalmente, eh. Yo te he maquinado la tortura. Vamos a destruirlos, coño. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Wow. Está bujeado el carro. Cuidado, maestro. Estamos fuquiciados. Yo te he asustado ahí. Ah, le ponen la cámara. Ahora que lo obtienes. No, no es aquí ya. Allá adelante. Maestro, no vaya muy rápido, que sale volando cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Yo te... Dale. Es a la izquierda, ya, la casa. ¿La vio? Sí, sí, la está al final. Me parece la cara, la casa de... Subimos por aquí. Ah, esa es la casa, es ahí, ¿verdad? Ajá. Dejen los vehículos por aquí atrás, vengan. Ay, hay un tronco, cuidado. Señores. Oye, 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 cuidado. ¿Qué? ¿Qué es aquí? Ay, aquí se ve demasiado, ¿no? Espérate, espérate. Sí, sí, sí. La matica, ponla, la matica. Sí, sí. Aquí atrás, aquí atrás. Ahí está, camino para la calle para que nos vayamos de una vez. Ahí está. Demasiado oscuro, gente, pero porque está muy de noche. ¿Qué? Brillo, sí, hay que subirle un chingar el brillo, en verdad. Ahí hay gente caminando, ahí hay gente caminando. Veo gente caminando. Dame la llave por si acaso, ven. Hay que esperar a que amaneca, porque está muy oscuro. Solamente vayan a ubicar. ¿Alguna ubicar? Sí, está ahí adentro, ya. Cualquier cosa tú te montes y la te vas a prender. Dejen pasar la llave, venga. A uno o dos de ustedes, venga. ¿Qué ando ustedes para pasar la llave de esta guagua? Voy, voy, voy. No, 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 no me craché, por favor, Dios mío. No me craché, señor. Lo que me mandan a subir el brillo. Debería dar un dolor de barriga, aunque sea por 30 segundos, para que paguen esa maldad que me acaban de hacer. Guau, miren, 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 miren. No me craché, Dios mío, no, 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 no. No, Dios mío, ahora no. Ahora hay más seguridad que la otra vez, muchísimo más. Vamos a esperar a que responda, papá Dios. Sí, sí. Sí. No, por favor, señor. Dios mío, ¿por qué? Tú ve, compadre, tú ve. Vamos a entrar rápido. Loco, me mandan a subir el brillo, loco. Guau. Guau, loco, guau. ¿Por qué a mí, loco? ¿Por qué? Guau, Dios mío. Un dolor de 15 segundos, jajaja, en un teo. Sí, que se le atraviese un viento en la tripa, que no quiera salir. Aunque salga en forma de peo después a los tres minutos, pero que duren un par de minutos con él atravesado. Ahí, para que paguen esa maldad. Guau. Ya estamos entrando con lo importante, ya. Ya estamos entrando con lo importante. Calma. Pero tranquilo, César, hay momentos. Sí, hay momentos. El salado no tiene día libre, loco. Ni un día libre que tiene el salado. Ni uno. En el momento más delicado. En medio de una misión. ¿Se imagina que entré en la bala así, pasándonos por arriba? Ok, ok, ok. Venga, estoy invisible yo ahora. Soy un ninja. Yo soy un ninja, yo no me veo ahora. Adivinen. Guap. Y mi madre. A los que le dijeron eso, que se le descargue el teléfono, jaja, para que cojan lucha. Mira, yo estoy transparente. Dame entre las radios. Entre las radios. Sí, sí, voy para radio. ¿Me escuchó lo que yo dije? ¿Me copian ahora? Sí, sí. Sí. ¿Qué fue lo que dijeron? Decía que... O sea, es bueno esperar el día para ver mejor, pero a poder acercarnos un poco a la casa, deberíamos aprovechar la noche. Ahora sí, sí, la vamos a acercarnos un poquito. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Un menú principal de L. ¡Oh! ¡No vieron, no vieron! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡No vieron, no vieron! ¿Lo vieron, lo vieron? Ellos no vieron, nosotros parece, sí. Se complicó. Tienen gafas de visión nocturna. El de la entrada, el de la entrada. No se desesperen que está de noche. Aguanten, aguanten, que no queremos baja en nuestro equipo. ¡Oh! ¡Oh, my God! Tenemos una rápida. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! No están desde arriba, eh, Jonah. ¡Cámaros y la cámara! ¡Mala mía, mala mía! ¡Tengan cuidado! Yo no sé... ¿Qué es eso lo que está explotando? ¡Un tanque de gas que hay en el granero! ¡Un tanque de gas! ¡Ojo, ojo, ojo! Al fondo, al fondo. ¡Ay, mi madre! Al fondo a la izquierda hay gente con arma larga. ¡Cuidado! ¿Y dónde están ellos? No se ven ahí. ¡Cuidado, porque están súper preparados! No se ven ahí nada. ¡Oh, yo estoy transparente todavía! ¿Hay alguien en el granero? ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen por la izquierda! ¡Vienen, vienen, vienen! ¿Un tanque de gas que están ahí? ¡Dale! ¡Eblótelo, eblótelo, eblótelo! ¡Eblótelo, eblótelo! ¡Ah! ¿Quién es el que tiene las rápidas? Por aquí, por la izquierda, vienen. ¿Pero qué izquierda? ¿Por dónde están los tanques? ¿Por ahí? Sí, sí, sí. No por ahí, por el buto. Agachado. Abre el menú. ¿Cuál menú? ¿Por el granero? ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡Gracias, gracias! Eso era. Hay que abrir el menú nada más. Por aquí atrás, por donde estoy. Bá, bro, qué duro, qué duro. Los tigres son inteligentes. Está amaneciendo ya, movando un chín. ¡Venga, se quemó, se quemó! ¡Cuidado, se va! ¡Cuidado, los tanques están explotando! Luego no se ven los panas, nada. Cuidado con los tanques. Cuidado. Los panas no se ven nada. Le voy a dar por esta trinchera, para acá atrás. ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? La derecha de la casa. Yo te atraso, yo te atraso tú, yo, tú conmigo. Ok. Lo voy, lo voy. Mira tú, aquí, mira tú, aquí. Se lo estaba diciendo y me lo hizo. Son dos, son dos, son dos. No, no, mala mía, mala mía. Que no había apretado atención. Vamos a avanzar conmigo. Podemos avanzar por aquí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. A ver, chica. Sí, sí, pero no hagamos tantos ruidos cuando vamos a tratar de dar los col limpios. Entramos a la casa. Están acercándole a casa ya ustedes. Vamos a la casa. ¡Ey, medien, medien, de la espalda, de la derecha! De la derecha, como del frente de la casa, me dieron. ¿Por qué parte? Me da, me da. De la parte del frente de la casa. Me están dando a mí también, ¿eh? Me están dando, me están dando no sé desde dónde. Toma, sí, cuidado. Estoy al mínimo de vida. Me han dado un par de pocos. Por aquí adelante, yo creo que por aquí adelante. Oye, el bole del chaleco no funcionan, ¿eh? Cierto, porque mi chaleco está intacto. Dios, estoy a una bala de caer. ¿Y dónde están ellos? A la esquina de la casa. No lo veo. ¿Alguien tiene venda? Que le pases a la manca. ¿Dónde que ellos están? ¿Qué atrás? ¿Dónde? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? Están muertos, 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 muertos ya. Hay que tratar de capturar por lo menos uno vivo. Sigan, vamos a seguir buscando. Yo creo que ese era el último. ¿Alguien bajó al sótano? No, no, no. No hemos bajado. No hemos bajado al sótano. Hay que bajar por ahí. Hay que bajar para allá. No, no, no. Vamos a bajar al sótano. ¿Dónde era que estaba el sótano ese? Para acá ahora, creo. Aguantenme. Venga, es por aquí. Yo creo que es por aquí adelante. No, no, no. No conozco. Ok. ¿El sótano está aquí? A ver si encontramos vendas, tío. Ah, no, pero el sótano no está aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿El sótano está aquí? El sótano está por aquí, chicos, creo. ¿Qué? Sí, yo estoy aquí en la puerta. Es aquí, aquí, ven. Vengan, aquí. Síganme, síganme. Ok, aquí. Ok. ¿Cómo te iba? Bajen el paso, bajen el paso. ¡Pierda, hay uno aquí, hay uno aquí! Hay uno, hay uno, hay uno. Se rindió, se rindió este. Agárramelo, por favor. ¡Oh, te rendiste! Mira, parece que él estaba escuchando a los tíos y se rindió. Súbelo, súbelo. Vámonos, súbelo. Y cuidado, que tienen que haber más, que tienen que estar por venir a recatarlo. Sí, sí, pero ya ellos van a tener que tener cuidado. No hay nada aquí que nos podemos llevar. Déjame ir. Cuidado. Realifican bien alante. Veamos, veamos, veamos si hay algo. No, no, ya los cajones de arma están vacíos, porque nosotros no la llevamos. Voy a ir buscando entonces la montura para ahí, ¿no? Están vacíos esos cajones de arma, ya no están... Ellos no la pusieron ahí de nuevo, ¿no? Vamos, vamos para afuera. Está atendiendo en el grupo, por favor. ¡Baba Yaga! Está en modo baba Yaga, tío, ahora. Venga, salgan por aquí atrás, que está claro. No, no, por aquí. ¿Por aquí está limpio? ¿Por aquí atrás? Ok. Ah, por ahí, por ahí, por ahí mismo, venga. Vayan buscando los vehículos. Cuidado, que pueden haber más personas. Vamos a ver si va a Bayaga, tío, ahora. Cuidado. Guau, yo no tiene ni un... Cuidado, cuidado. Ahí más, gente. Ahí más. Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Busca el vehículo. Vamos a hacerlo rápido, antes de que llegue la pobre. Si llegan los vehículos, chequeaselo en los bolsillos, eso, asistente. Ok. Escucho vehículos, cerca, cuidado. Está todo limpio, si está todo limpio, vámonos. Loco, yo no hice nada con este equipo, manito. Vámonos, vámonos de aquí, puede llegar Poli. Vámonos. ¿Quién se montó? ¿Quién se montó? Vámonos de aquí. Hay que atrenar a la ETA. Cuidado, cuat. Cuidado, cuidado. ¿Quién disparó? ¿Quién se montó en el vehículo? ¿Hay alguien montado? ¿Alguna gente se montó? Cuidado. No, no, no. Mira, verifica. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ahí es para... No, no hay nadie ahí. No, no hay nadie ahí. No, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, chicos. No hay nadie, vámonos, vámonos. No, de tanto. No, de tanto, de tanto. No, de tanto. Los vehículos, los vehículos. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Lo tiene, lo tiene en el pana? Sí, 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 lo tengo. Vamos a llevarnos, vámonos de aquí rápido. Súbete aquí, véste aquí, súbete aquí, de atrás, de atrás. Vámonos de aquí. ¿Está loco, eh, Manny? ¿Alta alguien aquí? Así tonto. Así tonto, ¿dónde tú estás? Así tonto, dale para tu lado. Yo estoy corriendo por las aguas. Dale, dale, para tu lado. Dale, dale, para tu lado. Ahí está, ahí atrás. Dale, dale, para atrás. ¿Dónde estábamos? Parqueados ya. Pégate. A la derecha, a la derecha, aquí. Sí. Y préstame la volanda. Aquí, aquí, ¿ves? ¿Aquí? Haciendo trasero derecho. Aquí, aquí. Ah, bueno. De este lado, de este lado, Wayne. Métalo en ese pan en el baúl. Métalo en el baúl, ahí sí. Métalo en el baúl, por si pasa algo. Dale, yo lo... Ah, bueno. Está bien, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos. Había que meterlo en el baúl, ahí sí, era. Vámonos, ahí vamos. Ya, vámonos, vámonos. Nos fuimos, ahora sí lo tenemos. Cáchalo, tranquilo, que no nos podemos desesperar aquí. No falta nadie. ¿Está el equipo completo? Estamos, estamos. Estamos, estamos, sí. Vamos para la casa. Cielo, yo no lo he escuchado, nada, de verdad. Y la otra dama, y la otra dama, ¿y la otra dama está por ahí? Sí, está, y está. Y tanto, estamos, estamos bien. Estamos, estamos, estamos bien. Ok, bien. Igual me soblan y la quedo, ¿eh? Bueno, esa gente yo creo que no nos esperaban porque... O sea, no batieron ni a ninguno de nosotros. Salimos victoriosos. Exacto, maestro, conduzca usted. Vamos a la casa. Para la casa no, para la casa no. Para la casa no. Vamos a la presa, gente. Vamos a la presa. Vamos a hacerle algo a ese panita. Yo ni sé qué vamos a hacer con él. El programa es un ejemplo. Un mensaje. Hay que mandar un mensaje para que ellos sepan quién es que se están metiendo. Le vamos a mandar un mensajito para la presa. Suban para la presa. Me están llamando. Hello. Hello. Dime, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, hombre, tú? Tranquilo. Cuéntame. Nosotros nos juntamos con una tigra ahí que ellos nos desean a nosotros un lugar bajísimo, hombre. ¿Te lo hicieron qué? ¿Te lo hicieron allá por la ventana? Quedieron de un lugar grandísimo. ¿Un lugar grandísimo? Sí, bacano. No, pero un lugar bacano, ¿cómo? Eso tendría no que hablar en persona. ¿Tú me estás con alguien? Yo estoy con alguien, sí, pero está bien. Yo te aviso para que no nos juntemos. Dale, dale. Él me va a decir lo que yo le dije. Normal. Déjame darle por aquí, mi amor. Sí, sí, es por ahí. Ahí está, gente. ¿Qué le hacemos al pana? Díganme, ¿qué le hacemos al tigre? Güey, tienen ese pana encañonado, ¿verdad? Que no vaya a llamar gente ni nada. Claro, le quitamos la comunicación. Yo le quito las comunicaciones, ya está bien. Nítido. Quítense la radio. No nada más saquenla de la frecuencia. Quítense la de los bolsillos. Bueno, está bien, cuando lleguemos ya. Está bien. ¿Qué le hacemos al pana, el hueso? Qué lindo se ve esto para acá. ¿Qué le hacemos, gente? Le hacemos un videíto, entrando la pata, patazo. Después la fusilamos. Lo tiramos de la presa. Hello. Hello. Bueno, me conozco con la seguida de la cogita. Sí, él te habla, pero ando en trabajo. Ahora mismo ando trabajando unas piezas de unos vehículos. ¿Qué te necesitaba? No, que es mi dinero. Hablate con el cliente. Después tiro completo. Sí, pero él no compró casi nada. Eso fue lo que compró, fue 5.000 dólares. ¿Cómo que 5.000 dólares? Sí. ¿Cuánto él te compró? ¿Cuántas piezas? 30. No, él te va a comprar más, tranquilo. ¡En olla, en olla a él! Hablamos ahora, pero te estoy haciendo una pieza. Con tus placas. ¡Ey! ¡Oh! Yo creo que podemos meterlo para acá adentro, ¿qué tú crees? Sí, 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 es para acá, es para acá, es para acá, es para el puertico. Sí, aquí abajo. ¿Qué quieren ver en esa agua? Aquí a la derecha. Eh, la de abajo y la vuelvo. Ajá. ¿Por qué parte que ustedes están? Arriba. Vamos a la presa adentro. Espérate, ¿es aquí o es por este lado? Es aquí, por aquí atrás, aquí atrás. Por aquí. ¿Están llegando? Vamos a esperarlo. Sí. Vamos a esperarlo para ser un ejemplo. Vamos a esperarlo. ¿Dónde está detrás? Yo me lo veo. Aquí ya. Ah, ok. Ahí llegan ellos. No lo mates. ¿Cómo que no? No lo mates. Dale un tiro. No lo matamos, le damos un tiro. Ven que él tiene piernas sueltas, lo que camina él mismo por su propio... ¡Oh! ¿Y qué fue? Él se está haciendo como el enfermo, porque él estaba bien. Se está haciendo el malo. Párese, mi hermano. Párese. Párese de ahí que usted estaba bien, varón. Sí. Arriba. Ya se ha ido. Párese, párese, párese. Llame la gente de los accesorios de armas. ¿Se está haciendo el malo ahora? ¿De que le duele todo? Sí. Cuéguate. De que le duele todo. Párate de ahí. Párate de ahí. Sí, te lo he pasado hace un rato, eh. Mmm, tú ves. Tú eres un tigre entonces, siéntate el enfermo. Sí, sirvió la patadita. Mmm. Ayudó, lo motivó. ¿Cómo que? Este no es Baba Yaga, no. Esa no es él. Pero ellos dicen Baba Yaga a todo. A todo. Ellos dicen todo Baba Yaga. Ven, baja por aquí, rápido, baja. Baja, baja. Parece endiabólico. El señor lo reprenda. Baja por ahí. Baja. Baja, te dije. Baja, eh. Así, baja. Prefiero morir como un hombre. Ajá. Ah, pues nunca así va a ser. Pues decidí yo, él. Ah, bien. Ok. ¿Cómo que tú prefieres morir? Como un hombre. Nosotros, en verdad, contigo no queremos más nada que enviar un mensajito. Porque tú no sirves para nada. A quien queríamos agarrar era Baba Yaga. Y por lo que veo, no estaba ahí. ¿Dónde está Baba Yaga? Puede ser que te consideremos si tú nos di información de él. Porque ellos hablan así como cabernico a la toleta. Ellos hablan así, sí, extraños. Como que no saben hablar. Ah, bien. Agarrense a una cámara, por favor. Un celular y haga un videíto. Yo tengo la vuelta aquí. A tirársela. No me practico una voz, que yo sé. Vamos, con fuerza. Coja aire, coja aire. Ok, ahí. Con chale, pero le duele la garganta. Graba, me avisan, yo estoy grabando. Estoy grabando, estoy grabando. Se la bebió el mío. Aquí estamos con este caballero que ha decidido faltarnos el respeto. Y lo vamos a utilizar para enviar un mensaje sencillito. Cuando ustedes nos vean por ahí en la calle, piensen si les conviene meterse con nosotros. Este tigre y su familia han decidido hacernos la vida un poquito imposible. Y nosotros se la vamos a hacer 50 veces más imposible. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Babayaga. Babayaga. Son sus últimas palabras. Mera, mera, mera pa' acá, mera pa' acá. Retrocedan un poco, por favor. Retrocedan todo. Retrocedan. Babayaga. 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 Ahí está en su última palabra. Ya vieron el final del que se mete con nosotros. Y por si acaso, Babayaga. Maldito. Se murió. Ahí está. Ya, para el de grabar, vámonos de aquí, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ese videito lo vamos a mandar Babayaga. Ahora, lo vamos, bueno, no, no sería bueno que llegue al ojo público. Vamos a movernos rápido, yo creo. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, espérate, bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ok, grabaron eso. Dígame que lo grabó todo el mundo. Acabo de ver que al minuto se para, eh, la grabación. Voy a ver si justo salió el fuego o no. Guau. Tranquilo, ahí se ve. Súbelo el video para que las gangas... Vale, vale, vale. Súbelo. Es verdad. Hay que subirlo para que nos respetan, eh. Lo subimos, ¿verdad? Hay que publicarlo. Vamos a subirlo, en verdad. Hay que hacer una cuenta nueva de pajaritos. Que... Dios, chicos. Tampoco soy tonta. Es un tiro oficial que me va a ir a ver. Es un papá guacha. Papá cloaca. Yo papá cloaca. Ok, ahí estoy instalando la aplicación, ya. Tienen que pasarme el video. Dale para casa para que me pasen el video. Tienen que pasarme el videíto. Rápido. Para que respete los rangos. Claro, loco. Ya va, vaya. Cuando lo agarremos, lo mismo lo damos a hacer. No, hombre. ¿Cómo? ¿Qué armas? El jefe. ¿Cuál es la arma? Tuvimos que devolver las armas. Tuvimos que devolver a J. Oh. Tenían a Charlie empaquetado. Ahí está. El jefe de tu jefe. Habría que volver a la casa, entonces. No, no, no. Ellos no tenían armas ahí. No tenían. Porque acuérdense que eso se lo llevan en un avión. Sí, sí. Lo que me pregunta King es que cómo la vamos a... GDA. No, 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 gente. Porque después se calienta el nombre. Se calienta el nombre después. Se calienta el nombre. El jefe de tu jefe. Eso es un nombre random. Para que no sepan quiénes somos. De nuevo. Lleguen aquí para que me pasen el videíto. Cuidado, ¿qué tal? Vamos a evaluar a ver cuál tiene el video más completo. Bárbaro. Ella, yo solo los chalecos no estaban trabajando bien hoy. Yo creo que los chalecos no estaban trabajando bien. Tenemos que verificar la calidad del producto. Sí, sí, sí. La placa quizá está medio agarada. Ajá. ¿Qué es lo que no está vendiendo Filipinos? ¡Guau! Yo les dije no confíen en el feo. Ey, espérense. Hablando de confiar. Vamos para el búnker. Porque acuérdense que ellos saben la dirección de nosotros. Ahorita nos frenan aquí con un par de bazookas. Vamos, no vengan. Ajá. ¿Cuándo viena, güey? Vengan para el búnker. No les demos... Que ellos saben. Siempre nos frenan aquí. Sí. Ajá. Ahí. Los vehículos. Sí, no. Cualquiera van a los vehículos y los van a explotar, que lo exploten. Ok, pásenme el videíto. Vamos a subirlo. No me ignore, maestro. ¿Qué es lo que es, Wilber? ¿Cómo tú estás? Hago una cuenta... Hay que hacerse una cuenta de... Es que nosotros tenemos el contacto de ellos. La cuenta de Twitter y la tiki-toki. Yo tengo una cuenta, ya deméndeme en el video. ¿Y si me creo una que se llame... Conchale, pero de la calcanta. Grábanme a ver si no estoy grabando. Está muy largo, está muy largo ese video, güey. Bueno, ahí se ve cuando... Estaba de ese día y ella tirando los juegos. Grábanme a ver si no estoy grabando. Ok, el finalito. Nomás hay que subir el finalito. Sí, sí, sí. Mira ahí. Ellos lo llamaron a usted. Ay, sí, yo me llaman. Tenemos el número, yo creo que sí. Ella dijo que estaba decidido. Falta, falta, faltan videos ahí todavía. Es que la grabación dura un minuto. Sí, a mí se me cortó justo antes de tirar el cóctel. Pero mándemelo, que nomás me han mandado dos videos. Vale, ya te lo mando. Guau. Conchale, pero le duele la calcanta. ¿Qué me gusta esto? Díganme que graban... Guau, no. Graban muy temprano. Empezan a grabar muy temprano. ¿Tienes el teléfono activo? Sí, está aquí en la mano. ¿Cómo es tu nombre de usuario? No sé, cualquiera. El que te apareca ahí. Es que me aparecen dos. Me aparece Bobo y Bellacafón. Bobo, Bobo, Bobo. Listo, enviado. Guau, no, faltan, faltan. Ahí no sale ninguno. Pero, pero... Ok, ahí.